Comprar en Ikea nunca había sido tan fácil. Elige tus artículos navegando por nuestra web y añádelos a tu cesta con un solo clic. Si buscas inspiración, la encontrarás en nuestros catálogos digitales desde los que podrás comprar cómodamente. O si lo prefieres, déjate seducir por nuestras ideas de inspiración. Puedes elegir entre todos los artículos de la colección Ikea y comprar de forma fácil, rápida e intuitiva. Elige el día en que te gustaría recibir tu compra. Pero recuerda, estos son datos orientativos. La empresa de transporte te llamará para confirmar el día y la hora de la entrega. Y recibirás tu compra en casa por un mínimo coste adicional. Bienvenido a Ikea Online.